Leonardo Silva Revisorio Revisorio De chiquito me gustaba la programación y quería aprender mucho de eso. En el colegio estaba aprendiendo un poco, pero yo tenía ganas de aprender más cosas y más rápido. Y medio de casualidad me encontré con una experiencia que me hizo acelerar mi aprendizaje de una manera increíble. Déjenme que les cuente una historia. Mi papá es bombero y en casa hablamos de solidaridad y de cómo ayudar a otros. Un día vino mi papá un poco impactado por el tema y me contó que se había enterado que en la Argentina se pierde una persona cada día. ¿Cómo que se pierde una persona por día? Sí, se pierde una persona y sus familiares no la encuentran y están desesperados y angustia toda la familia. Ahí pensé que quizás podía hacer algo con mi pasión, que es la programación, para ayudar a resolver este problema. Y entonces se me ocurrió hacer una aplicación para los celulares, que ahora tenemos casi todos, y así formar una red de personas conectadas con esta aplicación que ayuden a encontrar a la gente que se pierde. Entonces, cuando alguien se pierde, le avisamos a toda la red y tenemos un montón de gente por todos lados buscándola. Y así es muchísimo más fácil y rápido encontrarla. Para hacer esto, estuve programando durante muchos meses. No es tan fácil porque hay un montón de problemas que resolver y hay cosas que al principio no sabía cómo hacer. También fui a un taller por fuera del colegio que me ayudó un montón en el comienzo con la programación. Y hace unos meses empecé a hablar con una ONG que se dedica a esto, que justamente se llama Personas Perdidas. Y les mostré esta aplicación que había hecho y les encantó. Y juntos vimos qué cosas mejorar y qué cosas cambiar. De hecho, tengo el gusto de contarles que desde la semana pasada ya está online como la aplicación oficial para buscar gente perdida en la Argentina. La aplicación que yo pude desarrollar en mi tiempo libre. En estos últimos meses aprendí un montón de programación. Tal vez lo mismo que hubiese aprendido durante varios años en la escuela. Y no solo eso, también aprendí sobre el tema de las personas perdidas, sobre cómo trabajar con una ONG y cómo pedir ayuda. Y me doy cuenta de que aprendí todo esto porque tenía metido en la cabeza que quería resolver este problema. Pero animarse no fue tan fácil. Al principio surgieron un montón de prejuicios. Como que era muy chico, que era algo muy difícil o que iba a perder el tiempo. En síntesis, que no iba a poder hacerlo. Entonces, ¿qué necesité yo para arrancar? Primero, necesité un problema que me motivara mucho. Por ejemplo, antes de esto estaba haciendo una aplicación para organizar partidos de fútbol entre amigos. Pero la verdad es que organizar partidos de fútbol no es algo que me motivara tanto. Después, encontré el problema de las personas perdidas. Ahí no me daba lo mismo resolverlo que no resolverlo. Ya era algo que necesitaba solucionar. Entonces, sin pensarlo mucho, comencé a meterme en el mundo de aprender haciendo. En esto de que vos no sabés cómo hacer lo que querés hacer. Nunca lo aprendiste ni te lo enseñaron. Pero vos lo querés hacer. Entonces, usás todas las herramientas que tenés para tratar de hacerlo. Y si esto todavía no funciona, vos seguís intentando. Porque lo querés hacer. Esto me llevó a lo segundo que yo necesité. Y fue el acceso a información. Y hoy eso está. Solo hace falta tener internet. Yo, por ejemplo, me vi horas y horas de videotutoriales para poder aprender lo que necesitaba. Y también, entré a miles de páginas sobre programación para sacarme las dudas. Y por último, parece que cuando uno habla de aprender de esta manera, habla de aprender solo. Pero no es así. De hecho, en este proceso, hubo gente que me ayudó un montón. Y cada vez que yo tenía una pregunta o no sabía cómo hacer algo, ellos me ayudaban a resolverlo. También me dieron una mano en cosas como contactarme con gente, a organizarme, y a entender que equivocarse es parte del proceso de aprendizaje. Esto me pasó durante un año. Al principio no sabía casi nada y tenía que hacer cosas bastante complicadas para este proyecto. Y ahora, después de haber pasado por esta experiencia de tratar de hacer algo y no saber cómo, puedo ver que casi todo lo que sé sobre el tema lo aprendí de esta manera. y lo hice por fuera de lo que el colegio me pedía. Yo me pregunto si esto tiene que ser así. A mí, desde chico, bueno, desde más chico, me interesa la programación y en mi familia siempre circula y les interesa ayudar a otros. Para mí, fue natural hacer esta aplicación en mi tiempo libre. Pero hay un montón de chicos que tal vez le interesan otras cosas. ¿Qué pasaría si les damos un espacio a nuestras escuelas para intentar que cada uno resuelva un problema que le importe y le interese mucho? Y así, casi sin darnos cuenta, aprender un montón en el medio. Muchas gracias. Aplausos Aplausos